Para mí los clientes son mis amigos y mi familia. Yo voy a comprar en el colmado de socio porque María a mí me atiende bien. Yo voy para allá a comprar. Yo lo valoro como una genia, como que es muy poderosa. Bienvenido a Doctor Colmado. En los próximos minutos vamos a compartirte varios consejos para ayudarte a mejorar el manejo de tu colmado. Así que mantén tus oídos bien abiertos. Dicen que las relaciones valen más que el dinero. Y en este caso, María Frías y su esposo Rafael Paulino, propietarios del minimarket del socio, han demostrado cómo cultivar las relaciones con sus clientes, pero también entre ellos ayuda a que todo funcione mucho mejor. Así que María y Rafael queremos darle la bienvenida a Doctor Colmado y nos encantaría primero conocer de tu boca, Rafael, y luego vamos a escuchar a María. ¿Cómo se dio el encuentro entre tú y María y cómo llegaron juntos a tener un colmado? El encuentro de María y yo fue yo trabajando en un colmado de empleados. Tuvimos unos amores como de siete meses. Al fin y al cabo, lo que hay que nos casamos. María, ¿cuánto tiempo entonces tienen juntos ya como encargado de este colmado? Como encargado de este colmado tenemos ya 18 años. ¿Cómo ha sido manejar este negocio al tiempo de ser esposos juntos? Bueno, es una tarea un poco difícil, pero en comparación con las personas que tienen otro tipo de trabajo y que tienen que irse lejos de la casa a trabajar, para mí esto es más fácil porque uno puede tener contacto directo con los clientes, atender a tus hijos al mismo tiempo, y así uno se va dividiendo para varias cosas al mismo tiempo. Rafael, tienes a una socia en el colmado, pero que también es tu esposa y además es madre. ¿Cómo tú valoras el cómo ella se divide entre todos esos roles? Yo lo valoro como una genia, como que es muy poderosa, porque yo a veces cuando me pongo a pensar, digo, ¿cómo ella se divide para tantas cosas? Y resuelve. ¿Cómo tú logras, María, mantener tan buena relación con tus vecinos y clientes del colmado? Para mí los clientes son mis amigos y mi familia, porque el cliente es la persona que siempre está ahí, el que te apoya, el que aprovecha todas las ofertas que tú le pones en el negocio, y así el cliente se siente bien, porque el cliente siempre dice, bueno, yo voy a comprar en el colmado del socio, porque María a mí me atiende bien, esa mucha tiene una forma de tratar a los clientes que a mí me gusta, yo voy para allá a comprar. ¿Qué ventajas tiene ser una mujer en un negocio como este para tener mejor relación con los clientes? Bueno, yo entiendo que tiene muchas ventajas, porque normalmente a veces van mujeres al colmado, uno se hace hasta amiga de esas mujeres, me hace falta los clientes, y yo estoy pendiente a la hora que llamo un cliente, que si no ha llamado, que si no ha llegado a su casa, son cosas que ya uno las vive. Dicen muchas personas que los colmados como que no son para mujeres, ¿qué les dirías tú? Bueno, cuando yo inicié a trabajar colmado, hubieron muchas críticas, porque en la zona donde yo laboro, no había mujeres colmaderas, yo era la única. Incluso yo me atrevería a decir que yo le he servido de ejemplo. María, tú, además de mujer y esposa, eres madre. ¿Cómo tú te hacías cuando los niños estaban chiquitos? Yo atendía el colmado y los niños al mismo tiempo, cuando Rafael tenía que salir al mercado, hacer cualquier diligencia, yo me quedaba con los niños, y esa es la ventaja que yo le veo a trabajar colmado, porque siempre he podido estar con mis hijos 100%. ¿Por qué tú piensas que es importante, no solamente para ti como dueña del colmado, sino como madre, que tus hijos se involucren y vean ese ejemplo de ustedes? Bueno, yo creo que es importante, porque en verdad estamos viviendo una situación hoy en día que los hijos muchas veces, y más cuando están en las edades de los míos, que ya son adolescentes, que se van desviando por otros caminos, pero si yo están aquí en el tiempo libre, están aquí en el colmado, tienen su mente ocupada. Mirándote a ti ya como empresaria del colmado, lo que más han resaltado tú como tu esposo es tu habilidad para mantener muy buenas relaciones con los clientes. Si tú pudieras darle como algunos tips, algunas pautas a todos los colmaderos que escuchan Dr. Colmado, para que logren eso mismo, ¿cuáles serían? Bueno, yo les recomiendo que traten bien al cliente, porque de eso es que nosotros vivimos. Entonces, clientes, tenemos que entender nosotros los colmaderos que los clientes tienen diferentes personalidades, y tenemos que aceptarlos, y quererlos y tratarlos tal y como son, y buscarle la vuelta para que ellos se sientan bien, y siempre piensen volver a nuestro colmado. El testimonio de María y de Rafael les debe invitar a revisar cómo están manteniendo esas relaciones y mejorarlas con las sugerencias que ya ella nos ha dado. Muy pronto tendremos disponibles para ti nuevos episodios de Dr. Colmado. No te pierdas ninguno de ellos porque te ayudarán a crecer tanto a ti como a tu negocio. Hasta la próxima. Gracias por escuchar Dr. Colmado. Mantente atento a los siguientes episodios porque estaremos tratando los temas más relevantes para los colmaderos. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video.